Mi amor es como un pajarillo, que cuando te vas, yo vuelo y te sigo, te sigo, te sigo. Mi corazón es una bobina de hilo, que cuando caminas me enredo contigo, contigo, contigo. Pajarillo de mi amor, colibrí de mi corazón. Pajarillo no me dejes nunca, siempre, yo volaré por ti. Yo volaré por ti. Yo volaré por ti. Yo volaré por ti.